Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx 7.17, vámonos contigo, Omar Aguilar. Te encuentras ya en el centro de la Ciudad de México. Oye, de verdad, impresionante la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aguantarle el paso está difícil, Omar. El día de ayer andaban en el norte del país. A ti te tocó estar, pues, el viernes hablamos contigo. Estuviste en todo lo de Conago. Te tocó también estar en el norte de la República Mexicana, allá en Sinaloa. Y ahorita ya amanece muy temprano. ¿Qué hora llegaron el día de ayer? Y oye, ¿qué hora te tocó llamar, Omar? Te saludo. Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. En efecto, bueno, muy intensas las actividades de este fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, Jaime, te mando un saludo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Palacio Nacional, porque en unos momentos más el presidente tendrá varias actividades públicas en el primer cuadro de esta bella y fría Ciudad de México. Y bueno, te comento, bien lo mencionas, Jaime, el día de ayer estuvimos acompañando con cámaras y micrófonos de Grupo Fórmula al presidente de la República por su gira por el norte del país. Estuvimos específicamente en el municipio de Tamazula, esto en el estado de Durango, muy cerca de Sinaloa, en plena Sierra Madre Occidental. Ahí inauguró, te comento, Jaime, un puente vial de 120 metros, el cual traerá grandes beneficios para los pobladores, muchos de ellos marginados y que son, obviamente, vecinos de comunidades que no tienen sistemas de comunicación adecuados y, por lo tanto, este tipo de obras públicas le traerá grandes beneficios. Si me permites, vamos a escuchar y ver la siguiente pieza informativa. En plena Sierra Madre Occidental, luego de inaugurar el puente de Zahuanetipa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la actual crisis de violencia por los hechos como los feminicidios se debe a las estrategias fallidas como la del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En entrevista, el primer mandatario aseguró que respetará y apoyará el paro de mujeres convocado para el 9 de marzo. Sin embargo, indicó que esto se originó debido a los problemas por un plan conservador donde se protegió a un grupo delictivo, por lo que es acusado ahora el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Todo el mundo tiene derecho de manifestarse, proteger a las niñas, a las mujeres, a todos los mexicanos. Es mi responsabilidad. Durante el evento, López Obrador anunció una inversión de más de 2 mil millones de pesos para concluir la carretera Durango-Mazatlán. Dijo que demostrará que se puede hacer obra pública a bajo costo. Además, fóngase a pensar cuánto costó el camino la autopista de Durango-Mazatlán. Es la carretera sin duda más cara del mundo. ¿Por qué se dedicaban a robarse el dinero? Fue un barril sin fondo. En el municipio de Tamazula, en el estado de Durango, el primer mandatario hizo una larga explicación de los apoyos sociales que se reciben a nivel local y estatal. Por su parte, el gobernador de Durango dijo que hace un año se había comprometido esta obra y ahora es una realidad, pero quizá por nervios olvidó el nombre de esta obra. En su oportunidad, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío, señaló que una de las prioridades es dar mantenimiento y conservación a la red carretera nacional, para lo cual se comprometen al 100% con el presupuesto para este año. Con imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Y bueno, Jaime, te comento también que el presidente de la República, como escuchamos, tocó el tema de la violencia, pero específicamente también tocó el tema de los feminicidios. Se refirió, fue cuestionado por la prensa en torno a la posición primero que tuvo su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sobre el apoyo al paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Y posteriormente, pues bueno, se contradijo, dijo que no era necesario. El presidente de la República dijo que ella toma sus propias decisiones y que no tiene ninguna inferencia precisamente en lo que ella diga. Te comento también que en este marco, el día de ayer se suscitó un hecho, pues ligero, pero quizá un poco llamó la atención a la prensa local, porque cuatro camionetas, dos de ellas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se vieron involucradas en una carambola, no hubo lesionados, pero sí, obviamente tomaron parte de las autoridades correspondientes, porque los vehículos quedaron ligeramente dañados. Y bueno, en unos momentos más, Jaime, a partir de las 10 de la mañana, el presidente de la República, en el patio de honor de aquí de Palacio Nacional, encabezará un aniversario más luctuoso de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Posteriormente, a las 12 del día, estará participando con algunos líderes de organizaciones sindicales en la sesión extraordinaria de la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM. Y de esto estaremos informando oportunamente, Jaime. Gracias. ¿Irá con la CTM? ¿Ya fue con la CATEM a inicios de esta semana, Omar? Y el presidente de la República irá en esta ocasión con la CTM, pero es un organismo que se le vincula mucho al PRIismo, ¿no? Totalmente PRIista el organismo, la CTM, todavía continúa con su dirigencia de este partido, pero bueno, obviamente, como bien lo mencionaste, primero ya estuvo con Pedro Haces de la CATEM y ahora estará con la CTM, una situación que creo que beneficiará a los trabajadores. Veremos, veremos qué es lo que ocurre, Omar. Pues te dejamos para que ya tengas bien puesto el tema de la cobertura del día de hoy, de los eventos, y veo ahí a tu espalda que nuevamente hay protestas en las puertas del Palacio Nacional y bueno, pues ¿sabes qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está protestando o por qué están esas casas de campaña? Por lo regular, en este marco, Jaime, te comento, ya hay casas de campaña, manifestaciones permanentes, no solamente frente a Palacio Nacional, sino por moneda y corregidora, e incluso en la planada de aquí del Zócalo Capitalino, también podríamos ver en algunos momentos, pues algunas manifestantes. Esto es normal prácticamente, incluso durante las bañaneras, hay otro tipo de grupos también que se manifiestan al respecto, pero bueno, ya es parte del panorama general que podemos ver aquí en Palacio Nacional, Jaime. Bueno, muchas gracias, Omar. Estaremos en contacto contigo. Éxito en tu cobertura y te escucharemos en los espacios que tiene Grupo Fórmula a lo largo de este domingo. ¡Fuerte abrazo! Estamos al pendiente. Muy buenos días. Estés muy bien, Omar Aguilar, siguiendo los pasos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que está sucediendo en torno a la gira del presidente. ¿Sí tenemos el video? ¿O no lo tenemos? A ver, veamos. Esto es lo que dijo el presidente el día de ayer sobre lo que había sucedido con un mensaje que envió su esposa, señora Beatriz Gutiérrez Müller, en torno a la marcha o a la protesta que va a haber el próximo 9 de marzo. Esto es lo que dijo el día de ayer. ¿De usted, de su pente? Ella es muy libre, es una mujer con criterio, donde pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo a sus convicciones. ¿Esa manifestación está siendo dirigida por los conservadores, presidente? Sí, ellos son los que, considero, están impulsando este movimiento. ¿Y este paro también? El conservadurismo, sí. ¿No cree que las mujeres tengan iniciativa para hacerlo? No, 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 también, también las mujeres. Bueno, esto es lo que dijo el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando una reportera le pregunta de manera directa si él había sido parte de la influencia de que la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller primero hubiese mandado un mensaje donde se apoyaba a la marcha del 9 y después, más tarde, el primero había sido a las 3 de la tarde y en el segundo había sido ya por la noche, donde cambiaba de parecer en torno a lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder o lo que sucederá el próximo 9 de marzo. Esto es lo que dijo el presidente de la República el día de ayer.